Estaba entrenando 2 o 3 veces al día, muy difícil, con muchos chicos muy difíciles, tenemos muchos brazos blancos aquí. Él es muy difícil, muy fuerte, es mucho más pesado que yo. Sí, Brian Morissi sé que es un competidor muy experimentado, estrategia mía calculo que va a ser la misma que la de él, tiene mucha experiencia y que va a ser muy agresivo, o sea, la lucha va a plantearse así.